Os dejo con una pasada de la vez, una militante de la mitad, una feminista de la gloria, Eva Martínez. Muchas gracias, Raúl. Qué bonito sería. Mirad, hace... bueno, cuando yo tenía seis años, por primera vez pisé este escenario. Era para bailar sevillanas, estas actividades extracolares. Por segunda vez, hoy piso este escenario y qué bonito sería que empiece el cambio en el sur de Madrid. Que empiece aquí, hoy, el cambio en nuestra comunidad. Y qué bonito sería tener una comunidad que mire hacia el sur. Ya lo han dicho anteriormente los compañeros y compañeras. Esta es una comunidad que ha dejado el sur con infraestructuras educativas donde vemos que cada mes de septiembre las clases no están, los comedores no están terminados, no hay profesorado suficiente para poder empezar las clases. Tenemos una comunidad que, antes que otra cosa, antes que premiar los servicios públicos, la educación pública, lo que está haciendo es premiar a la concertada. Se están desviando recursos públicos para la educación concertada. Y mira, ya no es nada, no es nada tampoco personal. Pero oye, primero la pública. Hay que garantizar las clases públicas. No podemos tener clases concertadas por encima de las públicas. Necesitamos nuestras estructuras, necesitamos profesores y profesoras para tener una educación pública de calidad. Porque es nuestro futuro, porque no es nuestro futuro en ellos. Hay una cosa que nos dijeron, ¿qué le vais a pedir a Íñigo en vuestro programa? Bueno, pues una cosa primordial para nosotras, porque hemos tenido que rear con la Comunidad de Madrid en estos cuatro años muchísimo. Y una cosa que hemos visto que falla mucho es la dependencia. No podemos olvidarnos de los más débiles. No podemos olvidarnos de aquellas personas que lo están pasando mal. Necesitamos servicios públicos para todas y para todos. No podemos esperar un año a una plaza de residencia en la Comunidad de Madrid. No podemos tener la residencia de la Comunidad de Madrid como las tenemos. Con nuestros mayores, sin comida, con nuestros mayores, sin aire acondicionado, sin calefacción, no se puede. Así no se puede. Lo que necesitamos es una Comunidad de Madrid que mire por quien más lo necesita. Y lo que le hemos pedido a Íñigo cuando gobierne es que se tramite la dependencia mucho más rápido, que haya muchas más plazas públicas en las residencias y al fin y al cabo que todas contemos y que todos contemos por igual. Y esto no pasa con la vivienda tampoco. Hemos visto aquí en Leganés cómo se han vendido viviendas públicas a fondos buitre. Y esto tampoco se puede volver a consentir. Necesitamos vivienda pública. Necesitamos un caso de vivienda pública para todas y para todos. Que nadie se quede atrás. En el lunes hay un desloque aquí en Leganés. María Ángeles y Juliana se van a quedar fuera porque no pueden hacer frente a la subida del alquiler. Y esto no puede volver a pasar. En Leganés queremos hacer un parque público de vivienda. Y lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir siendo valientes y primando sobre todo un parque público en alquiler. Porque no queremos pelotazos urbanísticos. Porque eso ya lo han hecho otros. Nosotras queremos gobernar honestamente. Y queremos un parque público de vivienda para todas y para todos. Que la gente joven tenga una oportunidad y tenga futuro. No podemos seguir siendo una región donde mis compañeras y compañeros de universidad, instituto, se han tenido que ir fuera a buscar otra oportunidad. No podemos seguir siendo una región donde los más jóvenes, las más jóvenes, no pueden acceder a la universidad por las tasas abusivas. O no pueden acceder a un ciclo formativo de grado medio o grado superior porque cada vez hay menos plazas. Esto no se puede consentir. Por eso hay que poner orden. Y no se puede seguir dejando que la gente joven abandone nuestra región. Porque necesitamos un futuro y el futuro es nuestra juventud. Y también necesitamos una comunidad de Madrid vertebrada. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, pues una comunidad de Madrid donde, mirad, el transporte público en Leganes es una odisea. Es una odisea y no podemos acceder a todos los barrios en menos de una hora. No es comprensible que en un municipio como Leganes, con la cantidad de barrios nuevos que tenemos, no estemos comunicadas y comunicados. Y se lo vamos a pedir a Inigo Rejón. Le vamos a decir, Leganes necesita una movilidad sostenible. Necesitamos líneas de autobús nuevas. Y necesitamos que miren al sur en movilidad. Y no podemos seguir desconectadas unos barrios de otros. Y ya termino. Necesitamos una comunidad de Madrid que cuide, que se abra, que sea cercana, como ha sido el Ayuntamiento de Madrid. Y queremos una comunidad de Madrid, pues sí, feminista. Y queremos una comunidad de Madrid que aborde, de una vez por todas, sus competencias. Mirad, en tema de violencia machista aquí lo hemos sufrido muchísimo. No se han ejecutado los presupuestos de la comunidad de Madrid en materia de violencia machista. Y esto no puede seguir así. Los asesinan. Los lloran. No hay planes de pertenecer. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Y necesitamos una comunidad de Madrid que no haga lo que ha estado haciendo el Partido Popular. ¿Cómo se va a conseguir todo esto? Votando. Hay que votar. Hay que salir a votar. Hay que movilizarse. Tenemos que decir a nuestras vecinas y vecinos que en las generales conseguimos pararles. Pero que ahora necesitamos avanzar y necesitamos un Ayuntamiento de Leganés que mire por la gente. Que no mire solamente al titular. No mire. No mire a los ojos a la gente cuando hace política. Y para eso necesitamos a Fran Muñoz en la alcaldía. Y necesitamos a Inigo Rezón en la comunidad. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y si Carmena ha sido un ejemplo ha sido porque ha hecho políticas valientes. Y una de las que ha encabezado esas políticas valientes ha sido Inés Sabanés. Que ha hecho...